¿Qué tal amigos de Sonórica? Bienvenidos a Guadalajara. Gracias. Qué gusto tenernos por acá, estamos en el soundcheck de un concepto que van a ofrecer en un ratito más, aquí en un foro conocido en Guadalajara, en Teatro Torres Bodet, y que van a compartir escenario con los niños. Exactamente. ¿Cómo se sienten? Felices, contentos. Este, nuestro primer show de la gira 2016, Fantasma, que es nuestro solo single, y bueno, emocionado ya por dentro de un poquito, disfrutarlo en el escenario y compartir nuestra música con ustedes. Muy bien, ¿y vienen desde donde viene? De Venezuela. ¿Qué tal? De Venezuela. ¿Y qué los trae por acá? ¿Qué van a hacer por acá para ver? Bueno, nosotros ya habíamos estado aquí anteriormente, hace unos seis meses, haciendo la primera gira, promocionando el primer single que era Obsesión, que estuvimos tocando en Guadalajara, en el DF, en el país, y bueno, con la receptividad del público y con algunos contactos que gracias a Dios logramos hacer en esa primera gira, eso fue lo que nos ha motivado a estar aquí en esta oportunidad, ¿no? Y bueno, esperamos que poder visitar otros sitios, como visitamos la primera gira y que nuestra música y que nuestra propuesta, pues, sea más escondida. Muy bien. ¿De dónde vienen ahorita, de qué país? ¿Vienen? ¿Venezuela, directo en México? Venimos directamente de Venezuela. En 2015, sí tuvimos la oportunidad de visitar Perú, abrimos el Día de los Enamorados de Andrés Arroca Fe de Lima, bueno, una banda principal. Y hicimos varios conciertos allá y después fuimos a Colombia, visitamos dos, tres ciudades de Colombia y después llegamos en septiembre de 2015 también a México, como dijo mi compañero. Y ahorita estamos iniciando directamente en México, porque nos parece que es el escenario principal que nos ha dado el mayor recibimiento, ¿no? Entonces, el mayor feeling, entonces estamos ahorita aquí comenzando la gira 2016. Muy bien. ¿Y de qué consta esta gira 2016? ¿Para dónde van después de este show? Bueno, este, ahorita principalmente vamos, estamos empezando con una gira extensa de medios en Guadalajara. Este, la primera fecha de eventos es esta, un compromiso de Inicor, y próximamente ya estaremos informando otra fecha, ¿no? En el DF, en Monterrey. Eso ya va a checar en nuestras redes sociales y se van a ir enterando poco a poco de todos los pormenores de la gira que estamos haciendo. Muy bien. ¿Y qué va a escuchar el público hoy? Platíquenos un poquito de las producciones que traen, con las que han venido recorriendo estos otros países y que vienen a presentar ahora. Realmente, Sonarica tiene, es un solo disco del mercado, es la Procesión, producido por Carlos Quintero, un productor muy reconocido en el nivel de España, venezolano, copatriota, pero productor de Operación Grupo, donde, incluso, encargado de producir a Vivali H, ¿no? Este, en una coincidencia de trabajar con él, muy felices de tener ese disco, y de ese disco se salieron 10 temas de un universo de 40 canciones, algo bastante difícil concretar esos 10 temas, y de ahí sale el sencillo Obsesión, que fue con el que arrancamos el disco, y después, ahorita, estamos trabajando en el segundo 5, que se llama Fantasma. Muy bien, y, ¿dónde, dónde los puede encontrar, dónde pueden encontrar la música? Bueno, ahorita estamos, gracias a Dios, en todas las plataformas descargables de la música, llámese Spotify, llámese iTunes, igual tenemos un canal de YouTube, donde pueden escuchar todas nuestras canciones, donde están todos los videos, así sean videos oficiales o videos del mismo, donde también pueden escuchar nuestras músicas, y, bueno, en todas nuestras redes sociales pueden encontrarnos como arroba sinórica, tanto en Twitter, como en Instagram, y en Facebook, sinórica, así que, también busquen Google de repente, y el único sinórica que va a encontrar somos nosotros, y nos da mucho información, así que, chequen nuestras redes, chequen lo que estamos haciendo, y también, chequen información de los próximos eventos. Muy bien, ¿se integra la cantante con nosotros? Estela, ¿hay problemas? Bueno, porque sonórica, bueno, es un trío, pero bueno, ahorita están un poquito ocupados con el Sun Check, y bueno, conociendo un poco más de esta banda, ¿qué opinan ahorita ustedes de todo el movimiento de rock latinoamericano, ustedes que vienen de países al menos de Venezuela, ¿por qué venir a México? ¿por qué ir a otros países? ¿Cómo está también la situación ahorita en Venezuela para el rock? Bueno, el mercado de rock en Venezuela no es tan abundante como en otros países de Latinoamérica, ¿no? En nuestro país abunda más en los ritmos tropicales, del reggaetón, hay, gracias a Dios también, en ese ambiente de música han surgido muy buenos intérpretes como, por ejemplo, Chino y Nacho, que han dejado en alto, ¿no?, en nuestro país. Pero en el ámbito del pop o del rock son pocas las bandas que han trascendido, ¿no? Nosotros nos hemos puesto como meta llevar el nombre de Venezuela muy en alto, y es una de las motivaciones que tenemos para tratar de surgir en otros países, ¿no? México, bueno, como todo el mundo sabe, tiene una plataforma musical gigante, y gracias a Dios hemos tenido muy buena receptividad y por eso estamos también arraigados, enfocados en estas giras en México. Muy bien, muy bien. Pero, ¿se escuchan bandas mexicanas en Venezuela? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, o sea, hay mucha banda que ha trascendido fronteras de México, que se escucha en todos lados, ¿no? Un ejemplo, bueno, que a mí me gusta mucho, es Café Tacuba. Siempre digo que una de las bandas nuevas, o más o menos que tiene cierta trayectoria, es Café Tacuba, de verdad me gusta mucho. Y aparte, otros artistas que existen mexicanos que gustan en todos lados, que llaman ser Miguel, ¿no? Entonces, de verdad, la música mexicana está muy difundida, y por eso no nos consideramos de México para la música, y nosotros lo hacemos es una meca. Entonces, es por eso que nos hemos apostado todo en venir a México y darnos a conocer allí. Muy bien. ¿Cómo es el proceso de composición? ¿Quién compone las letras? ¿Quién compone la música? Bueno, eso es la Quinta Ventosa para poder conseguirla. Ella es la que trae, digamos, tanto la música como la letra, la melodía y la letra, y entre todos le vamos dando una forma armónica, y después eso se lleva al estudio donde ya entre todos hacemos los arreglos finales para que salga el producto, ¿no? De verdad, ha sido un proceso muy fluido desde que Estela está con nosotros. Un proceso creativo bastante rápido, donde al principio de repente hubo esos choques porque somos de género diferentes, allá es un poquito más pop y electrónico, nosotros somos un choque. Pero esa mezcla que hemos logrado es lo que le da un toque original a la vocación. Es un tinte que podemos sonar como algunas otras cosas, pero tiene un sello único. Entonces, eso es lo que a nosotros nos identificamos. ¿Y cuánto tiempo tiene la banda? Cinco años. Cinco años de formada. Nos tomamos un buen tiempo para sacar el producto. En trabajar con gente que de paso no vivía en nuestro país, sino que vivía en el extranjero, nos teníamos que acomodar a su agenda. Entre producción y producción que tenía Carlos Pintero, el productor, que podía envolver a nuestro país. Fuimos cuadrando todo, todo el proceso. Al final el proceso se terminó entre Venezuela y Los Ángeles, que es donde radica él ahorita. Y bueno, al tener el disco, su siguiente paso fue hacer un video de obsesión, que también fue una producción bastante alta, con tres días de grabación sin continuo, 50 extras, escenografías, Estela se cambia de ropa como ocho veces, y a Carlos Pintero, le invitamos a ver el video, tanto en nuestra plataforma de YouTube, tanto en nuestro canal de Sonorica Band. Y luego, después de arrancar la promoción del disco de obsesión, empezamos a idear ya lo que iba a ser el segundo, que es el segundo, que es Pantasma, donde también contamos con Carlos, con Rubén de Guido Márquez, que era el encargado de la parte estética. Y se ideó el segundo video, que también lo hicimos en nuestra ciudad. Un poco más sencillo, porque queríamos ya hacer un video un poco más personal. Y bueno, también se estrenó el 22 de marzo, se estrenó casualmente aquí en México. Y bueno, ya está nuestra plataforma liberada para que lo puedan disfrutar. Muy bien, ¿nos repiten de nuevo sus redes sociales para que la gente los ubique? Sí, en todas las redes sociales las pueden encontrar como arroba sonórica, tanto en Twitter como en Instagram, arroba sonórica, en Facebook se encuentran como sonórica, tenemos una página web www.sonoricapand.com donde pueden encontrar información con nosotros, el canal de YouTube de Sonorica Band, y en todas las plataformas de descarga, Spotify, en iTunes también pueden escuchar nuestra música. Muy bien. Entonces, ¿Sonórica está integrada con? Freddy, pero son la batería. Se ha tocado el telestelar. El telestelar que está funcionando de ingeniero de sonido, hay que destacar, pedimos disculpas que no se encuentren en este preciso momento, pero ella, aparte de cantante y de vestuarista, es ingeniero de sonido de la banda. ¿Qué tal? Y la pueden ver allá montada en la tarima, coordinando todo. Muy bien. ¿Cuáles son las expectativas de Sonorica de aquí en adelante? Mira, no tenemos una meta específica, pero lo que queremos es compartir a la mayor cantidad de personas nuestra música. Tenemos que, hemos tomado la decisión hasta si de irnos de nuestro país, y radicarnos en un país donde nos dé mayor posibilidad de ampliar los recursos, de expandir nuestra música, lo vamos a hacer. Obviamente, después vamos a volver a nuestra tierra, a por lo menos compartir con ellos los logros que podemos cosechar en otros países. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar para los fans de Guadalajara, los nuevos fans? Bueno. ¿Y a los que se sumarán? Bueno, si están por aquí cerca, si se conocen del evento que los esperamos hoy, a las 8 de la noche, junto con la banda Modini. Va a ser un evento hecho con mucho esfuerzo y sobre todo, estamos muy agradecidos con la banda Modini que nos invitó a tocar con ellos. Así que de verdad, los esperamos esta noche y seguramente van a divertirse hoy. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Esperemos volver a platicar con ustedes con toda la banda completa. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Y que bueno, ya que sean famosos y guau, que nos den la entrevista. No, por supuesto. La verdad primero. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales, vienen más shows, vienen sorpresas con colaboraciones importantes aquí en México. Estén pendientes de todo eso que vamos a hablar muy pronto. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.